Música Al sur del río grande, cruzando la frontera Hay un país muy sucio, con cabecitas negras Con gente mal oriente, que nadan por un sueño Que mojan sus espaldas, quieren ganar dinero Trabajan en un rancho, el Tucson tiene el paso Quieren la residencia, las barras, las estrellas Su piel es muy oscura, ellos transportan droga Lo llaman los burreros, pero no son tejanos Siempre odiado tu país, es basura para mí Siempre odiado tu país, el chica no vuela de aquí Detesto tu cultura, ofendo tu creencia El grupo en tu bandera, te espero en la frontera Detenés a la migra, y a las deportaciones Y a la marqueta verde, de nada hay de acorde Siempre odiado tu país, es basura para mí Siempre odiado tu país, el chica no vuela de aquí Siempre odiado tu país, es basura para mí Siempre odiado tu país, el chica no vuela de aquí